Música Rodrigo preguntaba ¿Qué son las horas? Y su mamá le dijo Como palomas Y Rodrigo insistía Y los minutos Y ella le respondió Son Como sustos Se sienten y no se ven Porque son repentinos Y muy oscuros Pueden pasar muy pronto O durar mucho Depende de cuánto tiempo Decida cada paloma Posarse En cada uno Música 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 Música